Giorgio Fada, presidente de la Asociación Internacional de Bartenders y el vicepresidente de Relaciones Públicas y Comunicación, Ramón Ramírez, sostuvieron conversaciones con José Rafa Malen, presidente de la Asociación de Cantineros de Cuba y funcionarios del Ministerio de Turismo. Durante el encuentro conocieron por menores sobre la organización del Campeonato Mundial de Coctelería, que en su edición 69 tendrá por escenario el balneario de Varadero en noviembre. Porque Cuba representa, tal vez, el país más importante, donde algunos de los bebidas más clássicos fueron creados, creados. Así que siempre ha habido mucho interés sobre la historia, la cultura de la isla. Así que cuando nos suggerimos que lo hicimos en Cuba, todos se acuerdan. Antes de tomar esta decisión, tenemos que preguntar a todos los 65 presidentes en todo el mundo, en nuestro consul, y todos votaron por Cuba. Cuando inauguré el primer hotel que tenemos en contacto, que fue el Sol Palmera, yo sabía que aquí en Cuba se iba a hacer un campeonato mundial de coctelería. Lo dije en el Floridita cuando puse mi carta de coctelería allí con el maestro Antonio Mailán. Y bueno, hemos tenido que esperar todo este tiempo, pero la verdad que han merecido la pena. Y agradecer el esfuerzo que está haciendo la Asociación de Cantineros Cubanos, con Rafa al frente y toda la delegación. Una nueva metodología para la celebración de los concursos internacionales tendrá su prueba de fuego mañana durante el campeonato nacional Fabio Delgado y Memorian Havana Club, del que mergerán los representantes por Cuba a los campeonatos mundial y panamericanos de coctelería. Va a haber unas correcciones dentro de la coctelería internacional. Se va a modernizar lo que es la coctelería internacional con los cócteles que siempre se han hecho a través de un Speed Challenge que se va a llamar. Va a haber unos exámenes para valorar el conocimiento tanto visual como de cátar de los barmans. Y ahí vamos a hacer, o sea, continuamente estamos cambiando el sistema de colaboración y de transformación en cuanto a la coctelería internacional. Durante la jornada se presentó el sitio web de la Asociación de Cantineros de Cuba, creación del Grupo de Electrónica para el Turismo, que deviene proveedor tecnológico de la organización y tendrá un papel relevante en la promoción y visibilización del campeonato mundial de coctelería. La función que va a tener desde el punto de vista de comunicación es una difusión de información histórica, promocional. Histórica porque vamos a estar poniendo constantemente la historia de la Asociación de Cantineros a lo largo de los años, como ha ido cambiando de categoría hasta convertirse en la Asociación de Cantineros. Y de promocional, pues, porque vamos a estar poniendo todas las noticias de carácter comercial y promocional que van a tener relación con el evento, tanto en Cuba como desde la IVA, vamos a hacernos eco de todas las noticias desde el punto de vista de comunicación del evento internacional de la IVA. Cuna de algunos de los cocteles más renombrados del mundo, Cuba será la primera nación de América Latina en celebrar un campeonato mundial de coctelería en noviembre próximo. Melvin Yuel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.